Y con esto nos movemos hasta Los Ángeles, California Saludazos para todos los homies De parte de su compa Cristian Medrano Se relaja fumándose un cigarrito Escuchando corriditos también un poco de rap Recordando aquellos tiempos cuando empezó a traficar Una escuela de las calles Taza prendió allá por Cali También estuvo en la grande con los homies de verdad Se distingue por su ropa medio vada Unos tatuajes en mano también un corte penón Unos no hay cortes y en línea se le miran bien chingón Cuando andó a las pandillas Lo apodaron el homeboy Ahora radica en el charco y una clave porta al señor Él ya ha visto patrullando por las calles Se alejó de las pandillas y ahora cuida un gran patrón Un soldado para la guerra y eso ya lo demostró En norias ha participado Y en todas ha regresado Una luz para la virgen y al San Judas Balbo Saludazos para la empresa Ya saben que él es gente y fue nombrado gente nueva Cuando mandan a misiones en caliente va y opera Esto va para la plebada Que también anda en la batalla Y si un día le tocara La raya como al jefe Pero no todo es trabajo También extraña a su jefa Pero está ya en el caballo También se le fue su hermana No hubo tiempo de volverla a ver También se le extraña al viejo Quisiera volverlo a ver He pensado seriamente en regresar para el rey ¡Gracias! 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 ¡Gracias!